Simón 500 Cima, siempre por delante. En mi última obra he ahorrado un 50% de tiempo en la instalación gracias a la caja de pared Simón 500 Cima. Con el embornado por corte, puede insertar los cables sin necesidad de pelar ni trenzar. Sus bastidores enlazables se instalan sin herramientas. Además, es la mejor solución del mercado para garantizar alta velocidad en la transmisión de datos. Un producto tecnológico que aporta un óptimo radio de curvatura sin distorsión. Definitivamente, me paso Simón 500 Cima. Yo siempre que puedo ofrezco los kits de Simón 500 Cima, ya que tengo la tranquilidad de vender en una referencia todos los componentes que mi cliente necesita. Además, vienen montados y cableados, listos para instalar. Todos son ventajas con Simón 500 Cima. Las líneas puras de la gama de envolventes metálicos, la elegancia del acero inoxidable y la seguridad que me ofrece el ICA-10 me convencieron para homologar las cajas de pared y las torretas metálicas Simón 500 Cima en mis proyectos. Con Simón 500 Cima el resultado ha sido un éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simón 500 Cima Simón 500 Cima Siempre por delante